Ah, mira, Auron está ya en el Fall Guys y va a jugar con Auron y Luzo al Fall Guys. Decidles que ahora voy. ¡Listo! ¡Qué tal de bailando, coño de p***o! Escuchadme una cosa que es importante. Sumamos en grupo los puntos. Claro, lo de que… O sea, importa cómo hacemos los cuatro, ¿sabes? Selector de shows. Que pongo show de escuadrones. Eso es, sí. Ahí está. Me voy a cambiar la skin. I can decognito. Voy a ir desnudos, ¿vale? Desnudos con el mismo color. Que nadie sepa nada. Quitaos toda la ropa, por favor. ¿Y color? A ver este. Yo el verde. Yo no voy a decir mi color. Vámonos, se lo está viendo en el streaming. Escuchadme, le damos así. Yo tengo otro color. ¿Te van a agarrar? Que cantas como una neca. ¿Que se va a cambiar color en la lavadora? ¿Así voy? Ahora te chocas. Vale, vale. Va. Venga, chicos, a ver si no nos cagamos encima, va. Bueno, pero mirad que equipo… Todos con la equipación… Esto es como cuando tienes 13 años y traen las camisetas del equipo del COE y creen que va a ser mejor. Tiene mérito que la gente vea esto, de verdad. Vamos a valorarnos. Están viendo a cuatro viejos tetones que no pasan de una ronda. Y la gente lo ve. La gente lo ve. ¿Pero qué está pasando, Pedro Sánchez? La gente lo ve. A ver, ¿dónde estamos? Tengo un hijo de gente. Y salimos los cuatro juntos, de verdad. Qué asco, coño. Es que cantamos como una neca, tío. Ba, 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 ba. No, es que me agarran todos. ¡Ay, va, que he volao! Guau, 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 guau. ¿Por qué he volao? Por la cara. Quita, cabeza… ¡Ay, cabeza mongolo, quita! Ah… ¡Uf, uf! Vale. ¡Maldito, ¿dónde va este verde? ¿Este quién es? No sé quién es. ¿Este es Ibai? Ibai, 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 conmigo. Ibai, que hace media hora que acabo la partida. ¿Qué, yo acabo hace media hora, cabrón? ¿Estás ahí? No, no, yo había llegado ya. ¿Luzu? Pero el Luzu, cabrón, ¿qué has hecho? Ibai, hijo de puta, no le creáis una palabra que es una basura humana. Y estoy dando en culparme a mí. Era Ibai, ¿no? Luzu, has hecho cuatro puntos, Luzu. No se hemos clasificado, ¿verdad? Sí, sí, hemos pasado. Vale, he conseguido 38 puntos. Yo voy muy bien también, ¿eh? Vale, vale, voy bien, voy bien. ¡Ah! ¡No! 29 puntos, 29… ¡Ah, equipo! 22, 22. Bien, bien, Ibai, bien. ¡Ahorabuete, amor, por favor! ¡Ánimo! Luzu, te quiero. ¿Pero qué haces, viejo tetón? ¡Por el medio, no! ¡Luzu! ¡Qué malo eres! ¡Tío, Luzu! ¡Mira, mira! Es que es malo, pero malo, malo. Oye, ¿me podéis, por favor, de verdad, decir cosas de ánimo y no hundirme en la miseria más absoluta? Que no estés haciendo stream, si no te lo repongo. ¡Cuadrado! ¡Bien! Vale, pasamos, pasamos, eh. Según error. ¿Ahora qué me decís? ¡Perras infernares todas! ¡Hijas de una llena coja! ¡Y tuerta sin dientes del Tíbet! Luzu, tranquilo, tranquilo, que es pa' motivarte, coño. No me gusta nada esta presión. Esto era luego por la derecha. ¡Vamos! Era por ahí, sí. Joder, no voy a acabar esto ni de broma, eh. ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Vamos! Muy nervioso, eh. Qué pesado, de verdad, el de béisbol. ¡Me coge el imbécil, tío! Eso sí que no es gracioso, eres un gilipollas. Si ves esto, que sepas que eres imbécil y te vas a acabar solo. Vamos. ¡Qué bien, chicos! ¡Qué bien, chicos! Yo no. Es que me ha desestabilizado. El desestabilizado. El final. ¿Cómo tengo que hacer el final, chicos? Por el lado, por el lado. Reza huevo. Vale, vale, vale. Clasificad este, por favor, eh. No puede ser verdad. Me clasifico, eh. Llego, llego, llego. Clasificado. Vale, más segundos. ¿Quién es el que va tan mal? ¿Quién es este desgraciado? ¡No, no, no! ¿Quién es este desgraciado que estamos viendo? ¡Auro, cállate! ¡Soy yo, gilipollas! No, vamos a clasificarnos, chicos. ¡Noo! ¡Cinco puntos! A ver… ¡Noo! ¡Noo! ¡Din punto Ibai! ¡Sigue preguntando quién es! ¡Lo has preguntado 12 veces, tío! Siete veces ha preguntado el viejo tetón… ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser, gilipollas? ¿Yo? El que no habla, el que estaba en silencio. No, 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 no. ¡Corre, Auron! Es que me ha cogido Peter Pan, tío. ¡Noo! ¡No! ¿Quién es este? ¡Un juego que recupera, eh! Si le puede hacerme el ventilador, sí. Madre mía. El padre y el tío que vienen los domingos a visitar al hijo, al sobrino. Mira, mira. Ha llegado justo a tiempo, eh. ¡Pero qué hace este! ¡Venga, Ibai! ¡Pero qué hace! Bueno, menos mal que hemos clasificado. ¡Síganme, cabrón! ¿Estás haciendo o no? Yo no sé, escúchame, no sé lo que he hecho. Luzu, me he metido en el ventilador, de verdad. ¿Cómo era esta? ¿Cómo era esta? ¿Cómo era esta? Esquivar el rinoceronte, coño. Sí, bueno, coño, pero para algo más, digo yo. ¿Cómo esquivarlo? Vale. Ya me ha dado un rinoceronte, eh, pero estoy bien. ¿Cómo vais? De momento a mí no me están pegando, eh. ¡Oh, oh, oh, oh! No, no, pero es que viene a por mí, está hackeado esto. ¡Oh! He vuelto, he vuelto, eh. Me han tirado por un hijo de puta que se llama Abro. ¿Te has caído, Luzu? Es que Luzu, de verdad, no se puede jugar contigo. Joder, macho, de verdad, no se puede jugar contigo, tío. No, 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 no. ¿Le pesa la espalda? Lo sacas de Minecraft y de verdad… ¡Qué bien, qué bien, qué fácil! Venga, vamos, equipo, no me agarres verde, hombre, que somos compis. Aguantad, 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 aguantad. ¡Oh, oh, oh! Vale, vale, aguantamos, aguantamos. Va, 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 va. 15, 15, 15 segundos, va. ¿Os habéis caído los dos? No, 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 no. Es que le estoy dando… Digo, cambio de cámara y no cambia. ¡Toma! He llegado al final. Digo, es que nos hemos clasificado, por Dios. Tío, es que… He terminado y digo, ¿por qué no me he cambiado de cámara? Digo, no puede ser. Es que ha sido de tiro de Luzu, madre mía, un recelante más tirao… Conste que hemos ganado por mí, eh. No lo creo. Conste que hemos ganado por mí, y me he quedado hasta el final. Nosotros… Vale, nosotros contra otros, ¿no? Cuatro contra tres, ¿no? No, cuatro contra cuatro. Si ganáramos esto sería histórico, eh. Vale, vale, vale. Nunca me ha sudado el culo tanto en mi vida. Si gana Xocer, por ejemplo, gana el escuadrón… Sí, pues… ¡Ey, Xocer, nosotros agarramos, si quieres! Sí, 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 nosotros agarramos. Agarro a esos hijos de puta. ¡Hacemos! Yo agarro, eh. Me suicido por el equipo. Vale, a la izquierda a todos, chicos, a la izquierda a todos. A Xocer, arriba, arriba, ¡arriba, Xocer! Voy… ¡Mira, les agarro, les agarro! Pero es que puedo ganar, espérate. Voy primero, eh, voy primero. Les agarro. Voy a por este, voy a por este, que tiene pinta de que te sigue. Te sigue uno. ¿Voy primero? Vamos. ¿Voy primero? ¿O no? Bueno, sí, voy primero junto con un compañero del equipo. Voy, voy, voy al lado tuyo. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Ay, me comí una pelota! Va, no pasa nada, no pasa nada. ¡Va a primeros! Pero van por el medio, se quieren jugar al medio, se quieren jugar al medio. Ya se le va a salir mal. No. ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¿Voy primero? ¡Voy primero! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Lo he tocado! ¡Lo he tocado! ¡Qué! ¡Mira, nos he visto a los chicos! ¡Le he dado, le he dado! ¡He llegado primero! ¡Quedadle al botón, hijoputa! ¡Pero qué botón, vieja tóxica! ¡Sí le he dado! Nos han robado. Me cago en su puta madre. No me lo puedo creer, tío. Me encanta porque esta es la primera y la última vez que juega Fall Guys en otros seis meses. ¡Vale, la sabemos! ¡Nos esquivamos! ¡Nosotros Big Macs! ¡Nosotros Big Macs! Vale, vale, siempre Big Mac. Vamos, ¿eh? No rindáis a que empecéis mal, que suma todo. ¡Exacto! Va, 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 va. Bien, bien, bien. Voy primero, voy primero, casi. ¿Qué hacemos con el melocotón? Que se lo coma otro. ¡Esa es! ¡Ostras! ¡Esa es! Vale, vale, vale. ¿Tiene? No, gracias. Nada. Para otro. Esto me ha tocado nada. Melocotón, que te he dicho que no. Voy primero. Vale. ¡Uh! ¡Muy bien, eh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Segundo! ¡13! Venga, va, no me falléis, por Dios. ¡Buena, buena, buena! ¡Llegamos al final! ¡Llegamos al final! ¡Uy, atención! ¡Vamos a la final de Tóner! ¡Sony 56! ¡Sony 56! ¡Oh, oh, oh, oh! Qué nervioso estoy, coño. Qué nervioso estoy, coño. Joder. Dios mío de mi vida. Vamos, vamos. Hemos soñado con este momento. Joder, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez hemos soñado. Sobre todo, calma, calma. ¿Contra quién vamos? ¿Contra las palmeras? No, las palmeras han caído antes. ¿Hemos tratado de agarrar a los otros o cómo? A ver qué final sale. Joder. Joder. Joder, qué nervioso estoy. Ah, deja os ganar. Venga. ¡Ah! ¡El que tenga la cola, gana! A protegerlo. A protegerlo, por favor. Posición tortuga. Tortuga, tortuga. Tortuga, tortuga. Me cago en su puta madre. Tiene un imbécil para empezar. Venga, vamos a por él. Vente, vente. Un imbécil me cae una. Vale, el imbécil no de coño está. Vale, hay tiempo. Calma, un minuto y medio. ¿Lo tengo? Se la robo. ¡Auron, ven! Le agarro, le agarro, le parto la cabeza. Le meto un puñetazo. No, me la han cogido, se la vuelvo a coger. Y me exploro… Aquí, aquí… La tengo, la tengo. La tiene el padre, protegedle. Hijo de la gran puta, te meto una puñalada, cabrón. Luzu, estoy contigo, en tu culo, estoy en tu culo, estoy en tu culo, estoy en tu culo. Le meto un puñetazo, le meto un puñetazo, Luzu. Mira, sujeto a Marco, sujeto a Marco, tú no has de ningún sitio. Vienen dos a por mí, vienen dos, me van a hacer el lío, no, se lo hago yo a él. Luzu, qué bien. ¡30 segundos! ¡No, me la quita, me la quita! La recuperamos, la recuperamos, eh. Hay que recuperarla, por Dios. Pero me cago en… ¡Quitársela! ¡Buena, buena! ¡Tira, tira, tira! Lo cojo, lo cojo. La tengo, la tengo, la tengo. Tienes la cola, Axelter. La tengo, la tengo, la tengo. ¿Dónde estás? Estoy en medio, en medio. Vale, vale. ¡Axelter, aguanta! ¡9 segundos! ¡Axelter, aguanta! ¡Axelter, Axelter! ¡Te protego, te protego del marco! ¡Axelter, un segundo! ¡No! ¡Noooo! ¡Axelter, nooo! ¡Axelter, nooo! ¡Luzu! Esto es un robo. Yo no me lo puedo creer. El juego está contra nosotros, no puede ser. Me siento estafado, ¿eh? Yo creo que dejo el equipo, ¿eh? Va, 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 let's go. Estamos bien. Ahora sí, ahora sí. Esta sí que es la última de las últimas. Venga, va, eh. Con calma, calma, venga, perfecto. De momento nadie empuja, muy tranquilo. Venga, perfecto, vamos bien. Yo voy muy bien, ¿eh? Si un tetóner falla, el otro le cubre. Eso es. Somos como espartanos. 41 puntos. Ni de coña, yo caigo bien. ¡Venga, vamos, vamos! ¡34, 34! Oye, aunque hay unos cuantos, ¿eh? Sí, sí, sí. Va, venga, va, 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 coña, va. Se puede, se puede, se puede. ¡Me cago en la puta! ¡Tetóner, no, no, chavales, con tranquilidad! Se acabó. Axozer, esta es tu prueba, ¿eh? Te lo tengo que decir. Axozer, por favor, saca lo mejor que tengas. ¡Vamos! A ver… Qué asqueroso. Tengo que me tiran. Vale, vale, vale. Tío, macho, de verdad. Hot Dog, si no la voy a pasar… Tío, por favor, tío. Tío, Hot Dog, tío, por favor. No se ha pesado, tronco. Vale. Dios santo. Ay, Dios mío. ¿Nos han tirado? A mí me han tirado, Axozer. No, 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 yo sigo bien. Yo sigo vivo, sigo vivo. Vale, sigo vivo. Vale. Contra todo pronóstico. Bueno, ahora tengo un problema con un láser. Vale. Recuperamos un poco. ¡Ay, ay! ¡Me estoy! No pasa nada, no pasa nada. Este es safety zone. ¿Por dónde es? Vuelve un poco por detrás y avanza por delante. Me ha delineado, tío. No, Luzu. ¡Qué bien! ¿Cómo he llegado ahí? ¡Ay, que me clasifico, eh! ¿Cómo he llegado ahí? ¡Dale, dale, dale! 14 puntos. Pero creo que… Necesito… ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Que nos vamos a la final, eh! ¡Estamos! ¡Qué grande soy! ¡Mira cómo nos quedamos fuera! ¡Vale! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¿Qué…? ¿Has clasificado? ¡Vale! ¡Final! 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 ¡Otra! ¡Teneres a la cuarta final, eh! ¡Dios! ¡Qué putada esa ronda de mierda! ¡Va, va, va! ¡Verdes contra verdes! ¡Verdes! ¡Son verdes! ¡Son hermanos! ¡Por favor, son tetones! Otra final, otra final, otra final. ¿Qué es esto? ¡Lo de infectar! ¡Lo de infectar! Vale, hay que piar a piar a piar a piar a piar a piar a piar. ¡El COVID! ¡Lo de infectar! ¡Pero somos muy pocos! ¡Pero somos muy pocos! Tengo el a poco, sí. ¡Pero qué final de mierda! ¡Pero qué final de mierda! ¡Estoy confinado! Tengo el virus. Tengo el virus. Y nosotros tenemos que correr. O sea, tenemos que evitar que nos infecte, ¿no? Eso es. ¡Son buenos tetones! ¡Son buenos tetones! ¡Se dejan, se dejan! ¡Son buenos tetones! Yo no estoy infectado, ¿eh? Yo no estoy infectado. ¡Estoy arriba! ¡Persigue uno, me persigue uno! ¡Estoy arriba! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡A tomar por el culo! 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 ¡A tomar por culo! ¡Qué final de mierda! ¡Qué final de mierda! ¡Qué final de mierda la del COVID! ¡Achupadla! ¡Tengo la Cypher! ¡Tengo la Cypher! Exacto, tengo dos, siete, la Pizer. ¡Quilipaos, oye! ¡Tetón, tetón, 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 tetón! ¡Tetón era hasta la muerte, eh! Te lo digo. ¡Tetón era hasta la muerte! ¡Tetón era hasta la muerte! ¡Suscríbete al canal!